Los niños de América Latina cuentan desde ahora con dos importantes aliados para su desarrollo futuro, tras la alianza suscrita entre la afamada cantante y activista Shakira y el Banco Mundial, quienes promoverán conjuntamente la expansión de programas de desarrollo infantil temprano en América Latina. Bajo la llamada Iniciativa para la Primera Infancia, una inversión de por vida, la artista colombiana y el Banco buscarán elevar el perfil de los programas para estimular a los niños desde que son concebidos hasta los seis años, al tiempo que proveen asistencia financiera y técnica con un fondo de 300 millones de dólares por los próximos dos años, suministrado por el Banco Mundial. Dichos programas proporcionarán servicios de salud, nutrición y estímulo cognitivo para garantizar que el infante alcance su máximo potencial. Durante la firma del innovador acuerdo entre el presidente del banco Robert Selick y Shakira, en representación de su fundación ALAS, en la sede de la institución en Washington D.C., Selick explicó por qué estos programas son cruciales para los niños de la región, donde nueve millones de menores de cinco años sufren de desnutrición crónica y 22 millones carecen de acceso a servicios básicos. Las inversiones en desarrollo infantil temprano son realmente inversiones para toda la vida. Y esta es la razón. El 85% de nuestros cerebros ya están conectados a los cinco años de edad y si en este periodo crítico el menor no recibe una nutrición adecuada y dedicación, su cerebro no desarrollará su máximo potencial. Esto puede significar toda una vida perdida en términos de potencial, porque retrasos a esa edad son imposibles de remediar. Shakira, por su parte, dijo que se encargará personalmente de que los gobiernos de la región se comprometan con esta iniciativa cuando les presente recomendaciones para la adopción de políticas de desarrollo infantil temprano en la próxima cumbre de presidentes iberoamericanos programada para noviembre en Argentina. Estoy feliz y orgullosa de ser parte de este esfuerzo, al que están sumándose cada vez más personas cada día para garantizar que las voces más menudas, las de nuestros niños, tengan una oportunidad de ser oídas. Y a cada líder de la región que veré personalmente en la próxima cumbre, lo exhortaré a tomar partido de nuestra iniciativa y a que permita que los expertos del Banco Mundial lo ayuden a diseñar programas efectivos e innovadores para la niñez, que pidan fondos e inviertan en el futuro. El acuerdo de alianza que incluye también a Air Institute amplía el trabajo realizado por el Banco Mundial en el área de desarrollo infantil temprano durante las últimas dos décadas, en la que ha apoyado este tipo de proyectos en la región por un monto de mil millones de dólares. También aspira a elevar el nivel de inversión gubernamental en esta área que oscila entre 1% y 12% del gasto público. Shakira dijo estar convencida de que esto se puede lograr. Creo que el destino se puede cambiar porque lo he visto con mis propios ojos. He estado trabajando en Colombia con niños que habían perdido toda esperanza, descalzos y hambrientos, reclutados por la milicia o los narcos. Pero también he visto cómo la educación y una buena alimentación y un lugar seguro donde pueden jugar y aprender les ha dado la oportunidad de esperar un mejor futuro. Paralelamente a su carrera como cantante de música pop, Shakira lidera la fundación Alas y Pies Descalzos en pro de la infancia. Por su parte, el Banco Mundial es pionero en programas de desarrollo infantil temprano y recientemente ha publicado la investigación La promesa del desarrollo en la primera infancia en América Latina y el Caribe de autoría de la experta Emiliana Vegas.